¡Hola! Bienvenidos a mi canal de regreso. Hoy recreé este look de Beetlejuice. De verdad me divertí mucho haciendo este este look. Si quieren ver qué es lo que utilicé para hacerlo, quédense a ver el vídeo. ¡Gracias! 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 ¿Qué les pareció? yo estoy muy contenta. Me divertí mucho y la verdad espero ver sus comentarios. Díganme si les gustó, si lo intentarían hacer, si creen que le faltó algo a mi look qué sugerencias tienen para mí y no olviden de suscribirse y de darle like para que les notifique cuando suba un nuevo vídeo gracias nos vemos